Buenos días. Gracias por estar aquí. Querría saludar especialmente al presidente don Eduardo Frey por su amabilidad al querer venir aquí a la Casa de América, un sitio que él conoce muy bien de otras ocasiones, para hablarnos un poco de su experiencia como embajador en misión especial para Asia-Pacífico y sobre el nuevo tratado Transpacífico, que quizás va a ser el tema estrella de hoy. Un tratado que, como saben ustedes, tiene una enorme importancia, enorme relevancia y que también no está exento de polémica. Quizás podemos hablar todos un poco de ese tema. El acto consistirá en unas palabras introductorias del director general para Iberoamérica, don Pablo Gómez de Olea. Seguirá la intervención de don Eduardo Frey y después se abrirá un turno de preguntas. Así que paso la palabra a don Pablo Gómez de Olea. En el 89 ya fue senador. Del 1991 y 1993 fue presidente del Partido Demócrata Cristiano, tras resultar electo con más del 60% de los votos, y fue candidato a la presidencia de la República por la concertación tras vencer las elecciones primarias al candidato socialista de entonces, Ricardo Lagos, siendo finalmente elegido con cerca del 58% de los votos. Y el 11 de marzo del 94 asume la presidencia, sucediendo a su camarada Patricio Algui. Tuvo una presidencia que nosotros consideramos muy exitosa. Expandió la economía, en particular los cuatro primeros años de su periodo, con un crecimiento del PIB a tasas promedio del 8%, algo menos del 8%. Consideró una economía abierta, abierta a los capitales extranjeras, y solida desde el punto de vista macro. Es cierto que en el año 98 la economía chilena, en toda la región, sufrió un ajuste brusco por la crisis asiática. Se llevó a contraer en el 99 cerca del 1% y se produjo un incremento del desempleo. El presidente Frey no dejó en sus esfuerzos para enderezar el ámbito económico y, como uno de sus logros, yo diría que posibilitó que el 20% de los menores ingresos en su presidencia aumentara un 10% su capacidad de consumo. Un mandato caracterizado también por un amplio programa de racionalización de la estructura pública del Estado, con privatizaciones y concesiones, especialmente en materia de infraestructuras. Y en lo social destacaron sus reformas del Estatuto del Enseñante y del Código Penal. En cuanto a la política exterior, promovió el regionalismo abierto para estrechar las relaciones con una gran cantidad de países a través de la firma de tratados de libre comercio y de acuerdo de asociación. En total, el balance de sus presidencias fueron 12 tratados suscritos con diferentes países, Canadá, México, América Central, Perú, Mercosur. Y en ese periodo, Chile ingresa como miembro asociado del Mercosur y dio inicio a las negociaciones que en el siguiente gobierno llegarían a la firma de sendos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con China y con la Unión Europea. Por lo tanto, no ve una persona más adecuada para llevar ahora las importantes tareas de representar a Chile como embajador para Asia-Pacífico. Durante la visita del presidente Clinton en Chile para asistir a la cumbre de las Américas, el propio presidente de Estados Unidos califica al presidente Frey como un líder hemisférico, un ejemplo para toda la región por el fortalecimiento de su democracia, la apertura de su economía y por el modo como el gobierno había encarado la lucha contra la pobreza. Por último, decir que en estos momentos yo creo que es especialmente importante lo que nos pueda usted, presidente, aclarar sobre el panorama geopolítico después de la firma del Tratado Transpacífico. Hemos tenido una primera reunión recientemente en Asunción, que es la presidencia por temporada de Mercosur entre Unión Europea y Mercosur, y se abre en perspectiva de un posible acuerdo Unión Europea-Mercosur, y al mismo tiempo en paralelo se están produciendo avances y yo confío que para el año que viene podamos también cerrar un acuerdo Unión Europea-Estados Unidos. Entonces tenemos aquí un balance que va más allá de lo puramente comercial y que realmente está reestructurando la geopolítica. Todo lo que nos vaya a iluminar sobre este tema será muy bienvenido y reitero nuestro agradecimiento por su presencia aquí y nuestra más cálida bienvenida. Muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación al director general de la Casa América, al director del general Ministerio de Relaciones, a los embajadores. Amigos, cuando usted hacía la relación, recordaba yo que estamos hoy día en una crisis de los commodities en el mundo, y en esos años el precio de cobre promedio de los seis años de mi gobierno fue 80 centavos la libre, y aún así podíamos crecer a tasa del 8%. O sea, no vivimos solo los commodities, sino que son un beneficio o un problema. Hoy día estamos en un problema, pero quería hacer esa acotación porque creo que vale la pena para entender lo que estamos viviendo. Antes de hacer una pequeña relación, yo quisiera, para entender el proceso chileno, explicar que en abril del año pasado, después de completar mi último periodo senatorial, fui elegido el año 2006 senador por las regiones de Los Lagos, en Chile, en el sur. La presidenta me nombró embajadora en Asia-Pacífico, precisamente por todo lo que había realizado desde mi gobierno hacia adelante, desde la incorporación APEC y el inicio de las negociaciones con varios países del área, especialmente con Corea, con Japón, con China y otros, que son hoy día el sustento de nuestro comercio exterior. Y he estado trabajando firmemente en este casi año y medio ya, he hecho ya unos cinco o seis viajes al área, vengo llegando desde Japón, Japón es hoy día el primer inversionista asiático en Chile, con un monto que ya supera los 25 mil millones de dólares. Eso lo comparamos, si quisiéramos compararlo con cualquier país europeo, por ejemplo España, se estima que las inversiones totales de España y Chile hoy día, que es el principal inversor europeo, llegan más o menos a unos 30 mil millones de dólares. Eso es para la magnitud de lo que está pasando en el comercio exterior de Chile. Tenemos tratado con prácticamente todos los países del área, en el último tiempo se ha firmado con Vietnam, se ha firmado con Tailandia, y estamos en negociaciones con Indonesia para ingresar también a la ASEAN, que como ustedes saben son los países del sudeste asiático, y estamos negociando acuerdos de alcance parcial, porque no tienen el sistema de tratado de libre comercio como conocemos, con Filipinas, país en el cual se desarrollará la cumbre de APEC este año, en el mes de noviembre, y también voy a encabezar una delegación a la India, más de 60 empresas chilenas para abrir también ese mercado. ¿Qué es el resultado de todo esto? Que Chile hoy día es un país que tiene una presencia en el área del Asia-Pacífico muy importante. Si nosotros sumamos todos los 20 países del Asia-Pacífico y sacamos Canadá y Estados Unidos, prácticamente representa más del 50 al 55% de todo el comercio exterior de Chile. Y eso sigue aumentando por las razones que he explicado y por los acuerdos que estamos consiguiendo y logrando en el área. Y por lo tanto, esta es una realidad que Chile asumió, es parte de la globalización que estamos viviendo, y considero yo que el esfuerzo que hicimos en nuestro tiempo, que era difícilmente comprendido muchas veces en la sociedad chilena, hoy día es parte de nuestra realidad. Para darles un solo dato, hace poco estuve en Shanghai, en Shanghai hay más de 100 empresas chilenas establecidas, con oficinas de forma permanente. China hoy día es el primer socio comercial de Chile, representa el 25% de todo nuestro comercio exterior, incluido importación y exportación. Las cifras de Japón que le he dado son reales, como digo, vengo llegando a Japón, hay mucho interés. Japón curiosamente está invirtiendo no solamente en los temas tradicionales, sino que hoy día, y un poco siguiendo los pasos que ha hecho España durante los últimos años, en servicios, en alimentos, en salmones, una serie de productos. Y entre otras cosas, somos grandes exportadores de vino, como ustedes saben, y competimos con los países europeos. En Japón, hace ya tres meses somos el primer exportador del mundo, superamos a Francia, en China somos los segundos después de Francia, y así suma y sigue. Para dar una sola cifra de lo que eso significa, el año pasado exportamos 500 millones de dólares en cerezas para el año nuevo lunar asiático. Por dar un ejemplo. Y por lo tanto, la mirada hacia el Asia-Pacífico, lo que eso está significando, y ya me voy a referir al TPP, es tremendamente importante para el futuro de Chile. Chile está en el Asia-Pacífico, tenemos acuerdos con la mayoría de los países que forman APEC, y es parte también de nuestra realidad. Respecto a los otros tratados, cuando hicimos este giro hacia el Asia-Pacífico, nunca nos olvidamos de nuestra realidad, siempre hemos permanecido en América Latina, hemos tenido acuerdos prácticamente con todos los países, ingresamos a Mercosur el año 96, que fue fuertemente criticado en Chile, y iniciamos las negociaciones, y me voy a referir a este punto, porque tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Iniciamos las negociaciones con Estados Unidos en el año 94. Yo fui invitado como presidente en diciembre a la primera cumbre de la América en Miami, y ahí firmamos con el presidente Clinton, con el primer ministro de Canadá, Cretien, y con Cedillo, presidente de México, para que China ingresara al acuerdo que ya había en las Américas, de los tres países de Norteamérica. Y, finalmente, ¿qué pasó? Que el Congreso americano nunca nos dio el fast track para negociar, y nosotros iniciamos negociaciones con Canadá y con México. En el 97 firmamos con Canadá, y en el 98 firmamos con México en Santiago, en la segunda cumbre de la América. Recién, en el año 2002, al terminar el gobierno de Clinton, el Congreso le dio el fast track al presidente Bush, y ahí se iniciaron las negociaciones, y finalmente firmamos el año 2004 con Estados Unidos. En el caso de la Unión Europea, y me refiero también a esto, porque usted señalaba que está la posibilidad de que se negocie con Mercosur, iniciamos las negociaciones el año, también en el 94, y finalmente firmamos con la Unión Europea, después de una larga discusión, con el comisario en ese momento de la Unión Europea, Marín, que después fue presidente de las Cortes, que siempre nos decía, tenemos que negociar con Mercosur. Yo siempre le dije, con Mercosur no se ve una posibilidad. Finalmente, se impuso la tesis, el año 97 firmamos en la reunión de Florencia, de la Unión Europea, y el acuerdo se firmó aquí en Madrid, entiendo el año 2001, 2002. Hasta el día de hoy, han pasado 15 años, y todavía recién ahora, hace poco, en Brasil, algunas autoridades importantes señalaron que Brasil incluso estaba pensando en retirarse de Mercosur para iniciar negociaciones con... No es una declaración oficial, pero dentro de todo el debate que hay en Brasil hoy día, este es un tema que felizmente Chile resolvió hace más de 15 años. Y por eso, ¿qué quiero decir con esto? Que no estamos enfrascados solamente en Asia-Pacífico, no significa que tener esta presencia de Brasil, nos olvidamos de nuestra región, nos olvidamos de nuestros acuerdos regionales, tenemos acuerdos con todos, los latinoamericanos, Centroamérica, etcétera, y también con la Unión Europea, pero con este trasvasije del comercio exterior de Chile fuertemente hacia el Asia-Pacífico. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy día en Chile, y quería para fijar un marco de lo que estamos haciendo, y cómo esto se sigue desenvolviendo, y por qué estoy ocupando este cargo de embajador en Asia-Pacífico. Respecto a la situación o al Estado General de Chile hoy día, tal como decía, tenemos una incorporación exitosa en los mercados mundiales, hoy día tenemos la madurez necesaria como haría adelante reformas de segunda generación para avanzar en el desarrollo sustentable, nuestra principal preocupación, y es la base del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, fue enfrentar la desigualdad, que erosiona las bases de la confianza en el sistema político y económico. Como ustedes saben, hay tres o cuatro reformas que son las más fundamentales. La primera es la reforma tributaria para financiar lo que es el gasto social. Hasta hace cinco años, el año 2010, cuando asume el gobierno del presidente Piñera, la tasa de impuestos en Chile era de 18%. Entonces, un país como el nuestro, que tiene dos posibilidades hoy día, siempre que nos comparan, nos comparan primero con América Latina, lógicamente, y después nos comparan con la OECD, y decimos, no cumplimos los estándares de OECD en muchos temas, y resulta que, evidentemente, si tenemos una tasa de impuestos de 18%, difícilmente vamos a tener la salud de la OECD, ni la calidad de vida de la OECD, ni la educación de la OECD, o sea, ¿cuánto es el promedio de la OECD de impuestos? 30, 35, 40%, y nosotros pretendíamos que con 18% íbamos a conseguir esas cosas, era imposible, y la historia lo ha ido demostrando. Por lo tanto, esa reforma, que ha tenido dificultad, lógicamente, porque es una reforma transcendental, hoy día está avanzando, se le van a hacer el nuevo Ministro de Hacienda, ha indicado que va a ser modificaciones importantes, después tenemos todo el financiamiento de la educación, que es la base de la reforma, y el tema de salud también, y la calidad de vida, que nos parece fundamental. El otro punto, que está en pleno debate parlamentario y no ha terminado, es el tema de la reforma laboral, reforma laboral que se ha arrastrado desde los años 90, porque nunca el Parlamento estuvo dispuesto, por lo menos en mi gobierno, a aprobar ese tipo de reforma, hoy día se ha avanzado en las negociaciones en el Congreso, hay aquí todo tipo de opiniones, algunos piensan que la reforma avanza y va a dar un buen resultado, algunos piensan que la reforma no va a hacer ningún cambio, otros piensan que es el desastre, yo creo que se va a lograr un buen equilibrio porque hay un debate parlamentario, por ejemplo, hace pocos días ya en la Cámara, como se está en Chile el sistema bicameral es similar al Estados Unidos, primero se debate en la Cámara de Diputados, después va al Senado y después vuelve si hay alguna diferencia y van a las comisiones mixtas, o sea, son bastante equivalentes las dos cámaras, hubo un acuerdo con todos los partidos para resolver el problema que había con todas las pequeñas y me dan a empresas y eso está resuelto y eso cubre prácticamente el 60% de las empresas en Chile. El otro punto que es fundamental y lo estamos viendo en toda nuestra región y por no decirlo en el mundo entero, probidad y transparencia de la política y de todas las medidas que regulen puedan prevenir y sancionar los conflictos de interés que hay y por lo tanto esta legislación que también está hoy día en el Parlamento es parte de lo que es la realidad latinoamericana porque sabemos lo que está pasando y la forma en que hay que encararlo. Tengo la tranquilidad y responsabilidad de que el año 94 cuando asumí mandé al Congreso todos los proyectos en esta materia formamos una comisión que presidió el presidente del Senado de la época el presidente de la Corte Suprema el contralor de la República el Consejo de Defensa del Estado y pusimos 40 medidas para combatir la corrupción regir todo el sistema de compras pública y financiamiento de las campañas. Hace poco la presidenta nombró la comisión Engel y yo tuve la alegría de entregarle al señor Engel un proyecto que habíamos preparado en el año 94 que hasta la fecha no estaba aprobada en el Congreso. Por lo tanto también en esa materia llegamos a estar 18 en la transparencia internacional por todo lo que hicimos en materia de probidad creamos un sistema de auditoría general de gobierno que fue fundamental para prevenir todos los actos en el sistema del Estado y así colaborar a lo que viene. También en el tema constitucional como ustedes saben la presidenta ha hablado por medio de una cadena nacional anunciando que va a proponer un sistema de consulta de diálogo como ha dicho él ella es una reforma inclusiva necesaria para Chile todavía seguimos con la constitución del 80 pero que se va a hacer de manera institucional y claramente lo que ha definido la presidenta es que el Congreso a partir del año 2018 va a ser el que va a votar y debatir pero en el intertanto va a entregar ella un programa de trabajo ayer me avisaron que estamos convocados a todos los expresidentes para conversar con ella y en esta materia también voy a hacer la entrega oficial a pesar de que ya está entregado en el Parlamento el año 2009 después de tres años de trabajo con un grupo destacado de profesionales y jóvenes preparamos una reforma constitucional que fue entregada a la Cámara de Diputados el año 2009 así que ahí va a estar mi aporte para este debate que en Chile hoy día va a ser muy importante quiero también resaltar ya que estamos aquí en la Casa de las Américas la relación que hemos tenido con España que ha sido una relación prioritaria una relación permanente una relación de gran transversalidad multiplicidad etcétera lógicamente el primer inversionista en Chile que está en todos los sectores de la economía a diferencia de otros países que invierten en Chile por ejemplo en sectores de cómodos y de minería que es la principal fuente de ingresos para Chile en el caso de España esto está absolutamente diversificado y incluye hoy día fuertemente a las pequeñas y medianas empresas que ha sido a mi juicio el gran problema con los tratados de comercio que difícilmente llegan a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas y en este caso creo que el trabajo que se ha hecho entre Chile y España para que esos lazos bilaterales esa colaboración permanente también se pueda enfocar en este sector que siempre es el olvidado de la fiesta Chile y España tienen una alianza estratégica del año 2006 que fortalece el diálogo político el desarrollo económico social el fomento de la economía por medio de las pequeñas y medianas empresas como señalaba ciencia tecnología investigación innovación eficiencia energética y energías limpias hoy día hay empresas españolas que están invirtiendo fuerte también en materia de energía solar que es muy importante para la situación que tenemos en esta materia no quiero echar en ese tema porque es otro tema mucho más largo y extenso pero ahí están también las empresas españolas todos sabemos el sistema financiero compañías de todo tipo también hay colaboración en materia antártica hay colaboración en defensa en seguridad lucha contra el terrorismo narcotráfico etcétera o sea las relaciones con España son extensas son completas son diversas y es por lejos la primera presencia de la Unión Europea en Chile nos gustaría que el resto de los países hicieran lo mismo pero si uno saca España prácticamente varios países del Asia con los cuales tenemos mucha mayor comercio que la mayoría de los países europeos entonces esa es la realidad y con eso tenemos que vivir el monto de las inversiones no sé si lo dije pero el monto en general de las inversiones españolas en Chile representan según las las cifras del decreto ley 600 más el capítulo 14 el vaco central etcétera unos 30 35 mil millones de dólares porque hay muchas inversiones que llegan a través de fondos diversos pero esa es más o menos la cifra global otro punto que quiero resaltar respecto a la presencia de Chile en Latinoamérica cuando dije yo nosotros no nos hemos ido a Latinoamérica en la última cifra oficial las empresas chilenas han invertido en América Latina especialmente cerca de 100 mil millones de dólares 100 mil millones de dólares equivale más o menos al 35% del PIB de Chile si Brasil hubiera invertido lo mismo que ha invertido la empresa chilena en Latinoamérica significaría que tendríamos a lo menos 500 a 600 mil millones de dólares de Brasil en Latinoamérica ¿cuánto tenemos inversiones de Brasil en Latinoamérica? nadie conoce la cifra tan pequeña que a nadie le interesa o sea ahí hay una demostración las platas chilenas no están en los paraísos fiscales están invertidas en América Latina hay países de América Latina que tienen se habla de 100 200 hasta 300 mil millones de dólares depositados en el extranjero en paraísos fiscales no es el caso de Chile otro punto antes de referirme a un tema que es de gran interés hoy día alianza del pacífico ¿por qué estamos en el alianza del pacífico? porque alianza del pacífico primero tiene una real importancia en todo el esfuerzo que Chile está desarrollando hacia el asia pacífico desde que nosotros ingresamos al asia pacífico a las reuniones de APEC tuvimos el apoyo irrestricto de México que era en ese momento el único país latinoamericano después junto con México colaboramos y presionamos extensamente para que se incorporara otro país latinoamericano finalmente fue Perú el que ingresó y ahora estamos trabajando también para que ingrese Colombia que es lo que nos interesa que es el cuarto miembro de la alianza del pacífico desgraciadamente APEC se cerró el año 2000 y no ha aceptado nuevos socios por lo tanto ya solamente siguen como países observadores porque es importante la alianza del pacífico primero porque tenemos tratados de libre comercio tenemos intercambio importante y porque en el Asia Pacífico este acuerdo es tremendamente valorado y es tremendamente aceptado por la mayoría de los países con lo cual eso nos permite desarrollar todo lo que es infraestructura para abrir el camino hacia el Asia Pacífico ser países puente y desarrollo entre el Atlántico y el Pacífico como lo estamos haciendo rutas bioceánicas y hay una serie de antecedentes que demuestran la importancia que tenemos en este acuerdo que en menos de 4 o 5 años ha logrado más avances que ningún acuerdo que hemos tenido en América Latina por decir un dato el año 96 cuando ingresamos a Mercosur el intercambio con los países de Mercosur era mucho más grande que tenemos hoy día se han pasado casi 20 años y en vez de aumentar eso ha disminuido y todos sabemos cuáles son las razones España también está muy interesado es observador y ha tenido una presencia permanente y hemos trabajado el tema con Chile por lo tanto eso es una parte importante en el caso de la Alianza del Pacífico si sumamos lo que es la población que son más o menos 210 millones estaría entre por PIB estaría entre los 10 o 12 principales países el intercambio hoy día en el caso de Chile es del orden de 10 mil millones de dólares el intercambio anual con los países de la Alianza del Pacífico y eso ha estado creciendo fuertemente en los últimos años ya está desgrabado en bienes más del 90% solamente en bienes están desgrabados más del 90% eso nunca había sucedido en ningún acuerdo latinoamericano y por eso le damos una tremenda importancia de integración a este proceso de la Alianza del Pacífico después podemos si quieren ustedes porque me han dicho que sea más escueto para ser concreto nadie desconoce que el acuerdo trans-pacífico es un hecho importante ¿por qué lo es para Chile? porque aquí hay muchas visiones está la visión de Estados Unidos y está la visión de Japón que son los dos más importantes no es cierto de esa asociación trans-pacífica que representan entre Estados Unidos y Japón más o menos el 30% del PIB mundial sumado los 12 países representamos casi el 39% y por lo tanto esa misma cifra se repite en los temas de comercio intercambio etcétera durante 5 años porque no este es un tema que se haya iniciado ahora durante 5 años se ha negociado el TPP ¿por qué para Chile es importante? porque nosotros tenemos acuerdos con todos los países firmantes del TPP con los 11 países y por lo tanto cualquier cosa que avance el tratado trans-pacífico es un beneficio para nosotros y la tesis de Chile fue nosotros estamos dispuestos a negociar pero no vamos a ceder ningún punto que esté en los acuerdos que hemos alcanzado con todos los países que forman parte del TPP por ejemplo uno de los temas claves fundamentales que atrasó parte de los acuerdos fue el tema de las propiedades intelectuales en materia farmacéutica Estados Unidos proponía 13 años con algunos países negocio 8 y finalmente en el caso de Chile nosotros teníamos 5 años firmados en el tratado de Estados Unidos en el año 2004 y por lo tanto nosotros dijimos se mantiene lo que nosotros tenemos el tratado y no aceptamos ningún cambio y eso está acordado en este caso van a haber distintos países con distintas cifras pero el caso de Chile nosotros nos quedamos con los mismos 5 años que teníamos en el tratado con Estados Unidos y que dijimos si nos demoramos 10 años en firmar un tratado con Estados Unidos y negociar un tratado con Estados Unidos no vamos a ir al TPP a tener menos de lo que tenemos hoy día con Estados Unidos lo mismo con Japón y con el resto de los países aquí fue clave la negociación Estados Unidos Japón que son las dos potencias representan como decía el 30% el resto de los 10 países más o menos un 9% y por lo tanto creemos que aquí hay un aporte central porque es primera vez que se alcanza un acuerdo de esta magnitud de esta importancia y de esta globalidad no hay que olvidarse y yo creo que una de las razones por las cuales Estados Unidos ha presionado mucho en los últimos dos años para lograr este acuerdo y Japón también es que en la reunión de Beijing del año pasado en la cumbre de APEC que se realizó en Beijing el presidente China planteó que de una vez por todas la APEC tenía que transformarse en un acuerdo de esta envergadura digamos ¿por qué? porque como ustedes saben APEC no es una estructura como hay en todas las otras acuerdos comerciales sino que es una reunión de líderes económicos así se llama reunión de líderes económicos no hay una estructura institucional o sea se hace una reunión al año y se termina cada país nombra lo que se llama un son que participa en la organización en los talleres pero no hay ningún acuerdo sin institucionalidad presente y vigente de hecho el año 94 cuando me tocó ingresar estaba sentado Taiwán estaba sentado Hong Kong porque todavía no se había producido la diferencia de Irán este acuerdo y la apertura de las relaciones con Cuba en América Latina quiere mostrar como hechos fundamentales de su segundo mandato presidencial por lo tanto aquí hay que tener la visión también para para bueno ustedes saben pero Australia Brunei Canadá Chile Estados Unidos Japón Malasia México Nueva Zelandia Perú Singapur y Vietnam y que otro tema importante tema de la de la del tema de la propiedad intelectual en los temas de salud que para nuestros países son realmente más que importantes son básicos poder tener acceso digamos a todas las nuevas descubrimientos y avances después hay grandes acuerdos en materia de de industria automotriz Chile no tiene industria automotriz pero México la tiene muy desarrollada y otros países el caso de Japón y Estados Unidos fue clave para destrabar hay regulaciones importantes en materia medioambiental muy por sobre lo que eran las normas hasta este momento y creo que estamos en una etapa muy decisiva porque y lo conversábamos recién con el director se cerró la última ronda de negociaciones en Atlanta hace más o menos lunes de la semana pasada después de varios atrasos y finalmente se llegó a un acuerdo pero no están redactados los acuerdos y como todos sabemos la letra chica en estos casos es muy importante por lo tanto tenemos que esperar conocer cuáles van a ser ya el acuerdo final que se calcula que va a estar en unos 30 días más y a continuación viene la etapa siguiente que es que todos los congresos de los 12 países tienen que aprobarlo y aquí surge la duda con respecto al tema de Estados Unidos porque ustedes saben que este tema está fuertemente enraizado en la campaña presidencial de Estados Unidos ha sido motivo de expresión ya de varios de los candidatos de ambos sectores y esperamos que el presidente Obama tenga los votos en el Congreso obtuvo el fast track pero es muy posible también como pasó en el caso de Chile que la negociación de Chile con Estados Unidos no se dio hasta que terminó el gobierno y nunca le dieron la autorización o sea esperamos que no pase esto y que todas las candidaturas planteen que esto no se debata hasta que no termine la campaña es un riesgo ojalá que no sea así pero lo que lo que estamos claros es que cualquiera apertura de negociación estamos en una base hemos conseguido bases importantes estoy hablando del caso de Chile y cualquier apertura nueva significaría que nosotros estaríamos de nuevo a pedir otras cosas que no se lograron pero ese es un tema que en definitiva va a depender mucho de lo que va a hacer en Estados Unidos aquí como digo tienen que ser todos los parlamentos que tienen que que aprobar y se espera que esto debía estar funcionando hacia fines del 2016 bueno para que vamos a insistir que este es el esquema económico más grande y moderno del mundo abre la puerta a nuevo encadenamiento productivo la incorporación de Chile en las cadenas globales de valor etcétera etcétera porque es complejo y porque la redacción va a tomar mucho tiempo porque hay 30 capítulos aproximadamente acceso a mercado reglas de origen obstáculos técnicos de comercio medidas sanitarias y fitosanitarias defensa comercial competencia compras públicas que es muy importante servicios inversiones comercio electrónico estamos renegociando el tratado con China por ejemplo y otros países con los cuales ya hemos cumplido 10 años de tratado porque hace 10 años el tema del comercio electrónico prácticamente no existía y hoy día se da en el caso de Chile por ejemplo que tenemos un acuerdo con Alibaba y estar en las plataformas Alibaba significa toda una negociación estamos en la feria de zona de libre comercio de Shanghai que cubre todo el Asia que también se maneja todo en forma de e-commerce y por lo tanto esos temas no están en los tratados antiguos hay que renovarlos y hay que agregarlos telecomunicaciones entrada temporal servicios financieros asuntos legales propiedad intelectual como decía medio ambiente laboral y cooperación que otro tema más importante para nosotros uno de los factores que más va a producir impacto en Chile fuera de todo esto que hemos dicho es el tema de producción agroindustrial que tenía dificultades en muchos de los países del TPP y que con este acuerdo se avanza nos quedamos hasta acá porque temas hay mucho y yo quería no solamente agradecer sino que muy contento de estar nuevamente aquí en la casa de la América y poder seguir trabajando especialmente con España como decía antes nos gustaría que muchos países europeos tuvieran una actitud tan importante como la de España a nuestros países para que no solamente estuviéramos hoy día concentrados en el Asia-Pacífico sino que también en Europa que es la cuna de nuestra civilización Muchas gracias presidente por esas palabras y por la aproximación que ha hecho a la posición del Chile en el Pacífico y al acuerdo de los pacíficos de cooperación económica Yo diría ahora el turno de preguntas o de comentarios ¿Quién quiere intervenir? Por favor Buenos días señor presidente está claro que el TPP sienta unas nuevas reglas del juego económico y comercial en su Joaquín Blen y Spantubwe se refería usted en su intervención al Mercosur la entrada o la rúbrica reciente del TPP significa un adiós definitivo al Mercosur No yo lo he dicho claramente nosotros definitivo comienzo la década de los 90 que Chile iba a trabajar el regionalismo abierto porque en definitiva si queríamos estar en el mundo global teníamos que ir con mucho mayor rapidez y nos podíamos esperar a los más lentos y el caso más elocuente y lo dije al comenzar yo me jugué por firmar con la Unión Europea me jugué con Marín hasta que lo convencí era el comisario de la Unión Europea que nos daba el pase después me fui a hablar con Provi que en ese momento Italia era el país pro-témpore y conseguimos el inicio y siempre me decían tiene que negociar con Mercosur y eso fue el año 97 estamos al 2015 ¿qué ha pasado? ¿cuántas miles de cosas y cuántas miles de situaciones se han vivido en estos 15 y 18 años si nosotros no tuviéramos el acuerdo con la Unión Europea? lo mismo con el resto de los acuerdos nosotros no somos ni una potencia industrial ni una potencia militar somos un país de 17 millones de habitantes que hoy día tiene dos tercios de su producto en el comercio internacional sumado las importaciones las exportaciones y los servicios son dos tercios casi el 65% de todo nuestro comercio exterior parte el 65% del PIB de Chile está en nuestro comercio exterior entonces realmente la globalización lógicamente que recibimos todos los beneficios y los impactos también estamos en un mundo global a pesar de que yo soy de la tesis que hoy día los impactos se reciben igual tanto o no tanto y que los acuerdos por lo menos en el caso de Chile nos benefician porque hay una cierta regulación cuando uno firma con China claro uno dice estoy firmando con un país que tiene 1.360 millones pero los productos chinos invaden el mundo igual contratados sin tratados los que tenemos tratados por lo menos tenemos ciertas regulaciones que en los otros casos no existen pero lo que quiero señalar y lo dije al inicio nosotros estamos equilibrados nuestros primeros acuerdos fueron con América Latina los primeros acuerdos fueron con nuestros vecinos los primeros acuerdos fue ingresar a Mercosur Pacto Andino y otro ingresar al banco a la corporación andina de Fomento etcétera y firmamos el acuerdo global con Centroamérica también me tocó firmarlo de ahí para adelante seguimos con la Unión Europea de Estados Unidos como dije 10 años nos demoraron a Estados Unidos y mientras tanto nos fuimos a PEC y eso ha sido tremendamente beneficioso por eso contaba que vengo llegando a Japón y que las empresas japonesas inviertan ya 25 mil millones de dólares en Chile y sigan invirtiendo en la visita a Japón estoy con los 6 grandes conglomerados japoneses que todos conocemos todos invirtiendo en Chile y con proyectos no solamente en minería donde muchos de ellos están en proyectos por ejemplo de producciones agroindustriales están con grande inversión en el salmón como usted sabe Chile invierte exporta más o menos 4 o 5 mil millones de dólares al año en salmón están incluso en los vinos están invirtiendo en la infraestructura por ejemplo en este momento Chile y Argentina firmaron un acuerdo para abrir tres pasos fronterizos que crucen la cordillera de los Andes se firmaron los acuerdos bilaterales entre los dos países fueron aprobados por los congresos y por lo tanto hoy día ya hay una licitación internacional y hay empresas japonesas que están invirtiendo en eso están invirtiendo también en materia de producción de energías alternativas como energía solar el desierto Atacama tiene por lejos la mejor la mejor como se llama radiación solar si no pregúntenle aquí a a Bengoa que está haciendo una gran inversión en Chile que han demostrado que tenemos una cantidad de radiación solar tal vez de la más alta y por lo tanto también en ese sector hay inversiones o sea se han diversificado las inversiones de todo tipo por lo tanto nosotros no estamos amarrados con un país sino que regionalismo abierto buscamos todos los acuerdos y eso nos ha permitido y nos va a permitir seguir siendo parte de esta globalización Hola buenos días soy Juan Ignacio vecino de la revista patrimonioactual.com usted ha hablado de muchos mercados en los que interviene su país Mercosur la Alianza del Pacífico es decir una serie de ¿qué importancia le da ahora mismo su país a la intervención de España en concreto que yo creo que tendría que ser el socio natural de su país y me parece no sé por qué me da la ligera impresión que ha perdido un poco de cota de mercado dentro de lo que es dentro de lo que es su país y la Alianza del Pacífico en general y si la Unión Europea no está perdiendo también un poco de fuerza en todo en todo ese tema y luego también por otra parte antes ha hablado de las inversiones de su país o de los o de los impuestos de su país que eran en un 18% aproximadamente y que eso hacía que tanto la educación como la sanidad y tal no tuviesen digamos no cubriesen las expectativas que debería de tener ¿qué importancia le dan ustedes por ejemplo a la educación y la cultura? Bueno yo quiero ser súper franco en el caso de España lo dije yo creo que España es un socio principal para Chile lo demuestran las cifras lo demuestran las inversiones que están en Chile en todo tipo de inversiones no solamente financieras porque ¿cómo se conoce la inversión española en Chile? los bancos la telefónica pero hoy día están en todos los sectores de la economía y están en las pequeñas y medianas empresas cosa que antes no pasaba o sea le damos una gran importancia a la relación con España tenemos y de hecho en un rato más vamos a tener una ¿cómo se llama? una comida con todas las empresas hay una asociación Chile-España donde están presentes todas las empresas vamos a tener una conversación con ellas para nosotros es muy importante para la Alianza del Pacífico es muy importante España siempre ha estado activamente presente tiene un embajador designado en el tema de la Alianza del Pacífico nos interesa mucho que hay 40 observadores pero hay muchos observadores que más bien son por razones naturales pero España ha sido activamente observador y ha participado activamente con Chile en eso ahora si comparamos eso con el resto de los países de Europa es muy distinta la realidad yo le puedo decir por ejemplo que el intercambio que tiene Chile en todo tipo de materia lo digo por ejemplo con Corea creo que fuera el caso de España el resto de los países europeos están por bajo la cota de Corea en todo y Corea el primer tratado de libre comercio que firmó en el mundo fue con Chile por eso cito a Corea y es un ejemplo de lo que hemos hecho en ese caso no se da lo mismo en el resto de los países europeos entonces aquí hay un tema también de presencia de muchos tipos cuando estamos hablando de los temas de inmigración que hoy día el otro día me preguntaban no sé en qué parte si son en Chile todos los chilenos son hijos o nietos de inmigrantes todos y un 80% será español por lo menos entonces esas realidades importan usted habla de la cultura de la educación nuestras raíces son europeas entonces el equilibrio en un país reitero que no es ni potencia mundial ni potencia de nada país pequeño que ha hecho su tarea que ha hecho su pega que la ha hecho a mi juicio bien nos interesa ese equilibrio y la unión europea nos da durante muchos años nos dio el equilibrio con Estados Unidos y hoy día nos interesa que también nos dé el equilibrio con el Asia Pacífico y por eso la necesitamos porque no todo es comercio no todo es inversión cultura educación medio ambiente hoy día y tantas otras cosas que necesitamos Chile no ha dilapidado su ingreso en esta época de bonanza porque siempre se dice América Latina tuvo un renacer producto de los commodities hoy día está en la baja Chile no se farrió esos recursos Chile hoy día no es un país deudor es un país acreedor no tenemos deuda externa no tenemos déficit no estamos endeudados con ninguna parte del mundo cuando el director por eso la presentación a mí me tocó la crisis asiática en 98 y 99 yo podía haber endeudado me ofrecieron recursos de todos los organismos internacionales de todos los bancos podía haber endeudado Chile en día en 20 mil millones de dólares no lo hice ya en 2000 cuando asumo el presidente Lago estábamos creciendo al 4 y medio 5% no endeudamos al país pagamos la deuda externa y hoy día si usted suma los fondos del Banco Central Reserva del Banco Central de Chile los fondos soberanos que se construyeron en la época de la bonanza de los commodities suman todos esos recursos que son patrimonio de Chile suman casi un presupuesto fiscal casi un presupuesto fiscal está en la Reserva de Chile y no estoy hablando de otros fondos como los fondos de seguro o los fondos de pensiones que representan casi el 50% del PIB entonces ese equilibrio para nosotros es muy fundamental y corresponde Hola Carmen Buergo de Radio Nacional de España quería hablar sobre el TPP como bien señaló usted es un tema que está plenamente en campaña en Estados Unidos el propio partido demócrata del presidente Obama arremete contra él Hillary Clinton arremetido contra él y también ha levantado ha habido protestas por parte de la sociedad civil en varios países creo que inclusive también en Chile ¿a qué se debe que levanta tantas pasiones? A ver yo creo que en primer lugar hay un desconocimiento o sea si usted me dijera hoy día usted conoce toda la redacción de los 30 artículos no no los conozco conozco informaciones conozco el detalle en el que se ha ido negociando los temas que Chile planteó y hoy día en general este es un tema poco debatido incluso en Chile y muy poco debatido en los otros países donde más ha habido debate ha sido en Estados Unidos y en Japón durante el curso de las negociaciones en estos últimos años en Chile prácticamente el tema no se hablaba muy poco en ámbito muy específico entonces yo creo que lo primero hay que esperar que se redacten los acuerdos finales que esté todo en regla como corresponde y comiencen los debates en los parlamentos porque yo creo que hay una desinformación muy grande ahora respecto a al tema que que se toque en la campaña en Estados Unidos yo diría que es lo normal si siempre estos tipos de cosas son difíciles de tragar como decimos a veces porque la gente cree que va a tener muchos problemas en fin muchos dicen que que esta es una y lo dice lo dice lo dice el presidente Obama por lo demás no hay para qué inventar ni hacer el análisis Obama dice claramente aquí el mundo del futuro o lo van a marcar los países asiáticos China o lo van a marcar otros y esto es una definición que nosotros no vamos a dejar que el futuro lo marque en otro lo dijo cuando se cerró el acuerdo hace más o menos 10 días que tiene que ser Estados Unidos evidentemente que tiene que ser porque que tenemos que ser Chile con Estados Unidos que tiene que ser Estados Unidos si nos podía 13 años a todos a los 12 países para la propiedad intelectual de la de los productos farmacéuticos bueno Chile tenía 5 firmados desde el año 2004 nosotros dijimos nosotros no vamos a cambiar nuestra postura ¿qué razón hay? ninguna si no nosotros no firmamos hay otros países que llegaron a negociar 8 entiendo otros 6 y medio creo que hay o sea ahí va a haber una cifra distinta en general yo pienso que la gente le teme a estas cosas la opinión pública hay un hay un temor por ejemplo cuando yo firmé MERCOSUR la Sociedad Nacional de Agricultura parlamentarios partidos de todos los sectores en Chile estaban en contra hubo que hacer un gran esfuerzo de convencimiento para que los congresos dieran la aprobación al MERCOSUR y muchos dicen hoy día todavía parece que teníamos razón porque cuando dije que hoy día MERCOSUR es mucho menos de lo que tenía hace 20 años mucha gente dice a lo mejor teníamos razón en no apurarnos tanto de firmar en MERCOSUR pero había otra razón porque lo que dije en una parte nosotros no hemos buscado los acuerdos sino tenemos una base segura sólida en América Latina y ahí partimos en nuestro barrio en nuestra región con sus problemas con sus dificultades con sus mil cosas y las empresas chilenas yo le podría decir hoy día que las empresas chilenas tienen varios decenas de miles de millones de dólares metidos en Brasil imagínense cómo están hoy día entonces esto tiene sus sus bajas y sus menos evidentemente que yo pienso que hoy día los productos llegan las tecnologías llegan los efectos se producen con o sin acuerdo y para países como el nuestro es mucho mejor tener un acuerdo que no tener un acuerdo Hola buenos días Lucía Gallo de Europa Press bueno sobre el acuerdo de MERCOSUR me gustaría preguntarle si la situación que está viviendo actualmente Brasil tiene ha hecho o sea tiene bastante que ver con que Chile haya decidido abrirse más fuera de la región ya que Brasil al fin y al cabo es la principal economía gracias a ver lo que pasa es que la decisión si la decisión la hubiéramos tomado este año o el año pasado yo concuerdo con usted pero la decisión de Chile de abrirse lo tomamos en 94 a comienzos de los 90 comenzó la política de regionalismo abierto en Chile y la desarrollamos ampliamente a partir de los acuerdos que fuimos firmando y en ese momento Brasil no tenía la situación que tiene hoy día o sea en ningún momento la decisión de Chile para abrirse la tomamos en función de lo que es la situación de hoy día de Brasil eso está claro ahora que la situación de Brasil nos preocupa claro que nos preocupa porque Brasil hoy día es una de las economías importantes en el mundo Brasil entiendo que está catalogada la séptima economía a nivel global o la sexta o séptima octava de la forma que se mide si se mide por nominal o por PPP en fin o sea es una potencia mundial es parte de los BRICS y evidentemente que la situación de Brasil preocupa y afecta a la mayoría de los países latinoamericanos que además tienen largas y extensas fronteras con Brasil como el caso de Argentina como el caso de Venezuela y tantos otros por lo tanto para todos nosotros que Brasil supere situaciones tremendamente importantes ahora sabemos históricamente que tanto Brasil como Argentina son economías bastante cerradas entonces eso también preocupa digamos y afecta lo que es la realidad del mundo hoy día señor presidente hablaba usted de reforma de la reforma tributaria que se está produciendo ahora mismo en Chile saliendo un poquito del TTP y explicaba que es una de las necesidades para poder avanzar en el financiamiento de la educación y de la sanidad que son dos de las preocupaciones ahora mismo de muchos chilenos hay también atascada una reforma educativa precisamente que está fallando en ese sentido que no se entiende por parte de en este caso de los protagonistas esa propia comunidad educativa bueno yo no tendría ningún problema en entrar en el tema de educación pero tendríamos que tomar otros 40 minutos porque imagínese la reforma de educación claro es un tema que está en discusión y yo creo en palabras siempre la sociedad chilena está consciente que estos cambios tienen que hacerlo yo creo que ningún chileno hoy día va a decir que no hay que hacer reformas tributarias o que no hay que hacer cambios de educación o que no hay que hacer el cambio laboral o que no hay que hacer cambios constitucionales porque son leyes que vienen de la dictadura que hay que cambiarlas y yo creo que la hemos retrasado mucho y lo peor en los países es hacer reformas en medio de las crisis porque no se legisla bien porque no se hacen los diálogos no se saca un denominador común de la sociedad que permita que estas legislaciones sean permanentes y que duren muchos años porque una reforma de educación no se hace para una semana o para un año sino se hace para 10, 15 o 20 años por lo tanto el debate es extenso el debate es largo y hay todo un tema en el congreso que se está discutiendo incluso como usted me decía el tema tributario la presidenta hizo un cambio en el ministerio de hacienda y el ministro de hacienda dijo en la reforma tributaria se cometieron errores y nosotros lo vamos a corregir antes del mes de diciembre vamos a mandar una reforma para corregir las cosas que se hicieron mal y eso creo que es un ejercicio positivo de un reconocimiento y eso ayuda a que las legislaciones se hagan bien y yo espero que las legislaciones tanto en el tema laboral que está en plena o debate y hay algunos que dicen que esta reforma no sirva para nada porque incluso estaba leyendo ayer un artículo un señor que dice que esto es como el gato pardo que no va a pasar nada y hay otros que dicen que poco menos que el país se va a destruir entonces hay que buscar un equilibrio justo y eso yo creo que es lo que se está buscando en el congreso ya estamos tocando temas chilenos lamenta usted por favor se puede presentar si día a día sería la tercera chilena lamenta usted no haber hecho más reformas durante su mandato el tema de la reforma a la constitución por ejemplo habría podido ser hecho en esa época porque no tenía los votos tan simple como eso nunca tuve los votos para hacerlo proyecto de reforma constitucional presentó el gobierno de Elwin yo presenté a lo menos dos proyectos de reforma constitucional pero si hice grandes reformas hice la reforma a la justicia la reforma a la justicia se hizo 100 años después en el año 1895 el presidente de la república mandó un proyecto de reforma de la justicia en Chile y cuando yo mandé el proyecto de reforma a la justicia del año 1995 comencé mi discurso con las mismas palabras del presidente del año 1895 hicimos la reforma institucional más importante que se ha hecho en Chile en los últimos años hicimos también en materia educacional el proyecto que se llamó la jornada escolar completa porque en esa época como no había suficiente establecimiento de estacionales los alumnos iban la mitad en la mañana y la mitad en la tarde hicimos construimos miles de escuelas duplicamos el presupuesto de educación en los seis años de gobierno iniciamos el programa enlace porque partimos con la computación en esa época ahora nos olvidamos que ahora todos estamos acostumbrados a los celulares los teléfonos en esa época no había ni celulares ni internet iniciamos el programa enlace para llevar el internet a todas las escuelas de Chile y ha sido reconocido como un esfuerzo muy importante que permitió posteriormente avanzar en tener cosa que se logró en el gobierno del presidente de Lagos tener 14 básica y media obligatoria para todos antiguamente teníamos 8 años de media pero no podíamos llegar a ser obligatorios hasta la cuarto media porque no teníamos sala ni teníamos los elementos ni teníamos los profesores o sea se hizo un gran esfuerzo en esa materia bueno y usted conoce usted chilena sabe en infraestructura en materia de pobreza yo recibí el país con 38,5 yo entregué con 21 de pobreza en seis años si podríamos lógicamente que me hubiera gustado avanzar mucho más y tener mucho mayores logros en materia de infraestructura concesiones de autopistas aeropuertos puestos sanitarias cambiamos el rostro de Chile y ahora nuevamente estamos hablando y se está creando la conciencia de que hay que rehacer todo el esfuerzo de infraestructura que continuar con las concesiones en todos los sectores yo participo en un consejo público-privado que se llama política de infraestructura que preparamos un proyecto de ley para crear un fondo para desarrollar la concesión en Chile fondo que se establece con las concesiones actuales más o menos tenemos hoy día entre 25 y 30 mil millones de dólares en todas las concesiones que se han otorgado en los últimos 20 años y con ese capital podríamos hacer un fondo por ejemplo hoy día el aeropuerto de Pudahuel que se acaba de concesionar significa un ingreso para el estado del orden de 700 millones de dólares que es lo que sostenemos nosotros que en vez de que vayan a gastos generales de la nación parte de eso se vaya al fondo o sea que la misma política de infraestructura que hemos tenido sirva para financiar un fondo de la infraestructura que permita desarrollar esto más allá de un gobierno porque el desarrollo de la infraestructura tarda y energía tarda muchos años no se hacen entre esos años y segundo crear una institucionalidad y que incluso la dirección de concesiones que está en el MOP que funciona y sigue funcionando con un decreto que yo firmé el año 96 se transforme en una entidad autónoma independiente con capacidad de programar su política 5, 10, 15, 20 años entonces esos son los esfuerzos que yo creo que tenemos que hacer que no hubiera gustado hacer más reformas lógicamente pero usted sabe que la reforma de la constitución en todos los gobiernos en todos los gobiernos desde el año 90 hasta hoy día se han hecho reformas pero todas han sido parciales y marginales y ya Chile no puede seguir siendo un país que en el siglo XXI con la realidad que estamos viviendo siga con una constitución de los años 80 que una constitución que se hizo en época de la dictadura que no sirve para el Chile de hoy independiente de todas las consideraciones políticas que se puedan hacer pero esa constitución para lo que es el Chile de hoy ya no sirve una última pregunta hola don Eduardo buenos días mi nombre es Claudia Luna Palencia soy columnista y directora de la revista Conexión Hispanoamérica entiendo la reflexión que usted hace al decir que es preferible tener un acuerdo a no tener ninguno pero mi pregunta es a pesar de que sea el principal país proteccionista del mundo como es Estados Unidos vale la pena seguir firmando tantos tratados de libre comercio cuando lo que verdaderamente le importa a los países en desarrollo esos temas sensibles como la agricultura como la producción de insumos nunca se tocan finalmente Estados Unidos es el que impone su voluntad el que dice los cupos el que dice las cuotas el que dice que acepta el que termina mandando los transgénicos a la agricultura local americana latinoamericana termina socavando a los productores latinos es decir realmente vale la pena este tipo de acuerdos gracias bueno no creo que sea correcto que yo leía que no concuerdo con mucho de las bases que usa para la pregunta y después le voy a explicar por qué pero evidentemente que en muchos temas usted tiene razón por eso que hoy día nosotros estamos exportando casi todos nuestros productos agroindustriales al ácido y cuando comencé mi intervención dije que y digo algunos ejemplos por ejemplo dije que en Cereza el año pasado había aportado 500 millones de dólares son muchos millones de Cereza casi toda la producción de Chile porque el vino chileno hoy día es primero en Japón segundo en China y está ocupando todos los mercados del Asia y compite con los productos de Francia Italia España que son grandes exportadores de vinos tradicionales y ahí estamos compitiendo y muchos otros productos más por lo tanto hemos abierto otros mercados hoy día no solo dependemos de los mercados de Estados Unidos no solo dependemos de las inversiones de Estados Unidos si usted ve hoy día el catastro de las inversiones en Chile ya no es lo que era hace 25 o 30 años que prácticamente Estados Unidos era el único inversor hoy día tenemos inversiones de Japón de España diversificadas en todos los temas por lo tanto yo estoy convencido o sea si si el caso de la industria farmacéutica Estados Unidos pusiera los 13 años 13 años nosotros negociamos y llegamos a 5 es mejor tener 5 o 13 yo creo que es mejor tener 5 y eso lo repiten no solamente Estados Unidos lo repiten todas las potencias por eso decía yo que es bueno el equilibrio y por eso cuando tomamos la decisión y muchas veces en América Latina nos decían que éramos orgullosos que éramos pretenciosos que queríamos todo porque queríamos tener acuerdos con la Unión Europea con Estados Unidos con el AP con el Marical bueno y eso ha significado que eso ha cambiado realmente la visión de las cosas y como tenemos que enfrentar el tema mundial para terminar le voy a dar un ejemplo que es lo más ridículo que hay pero es así en Chile usted puede producir transgénicos y somos grandes exportadores transgénicos pero esos transgénicos que se producen en Chile que están con todas las normas que dicta la ley se pueden mejorar lógicamente no se pueden consumir en Chile pero somos importadores de transgénicos de otros países yo cuando era senador que represento una zona agrícola representaba una zona agrícola aficionado hasta el 2014 trabajamos con un grupo parlamentario que presentaba un proyecto de ley para enfrentar el tema de los transgénicos no se trataba de entregarse ni Estados Unidos ni a nadie pero no se puede concebir que estemos produciendo transgénicos exportarlos y estamos comprando transgénicos en el extranjero para consumirlos que no vienen lógicamente incorporados en el maíz en el trigo en los alimentos o en los alimentos de los pollos de los vacunos de todo lo que comemos después entonces muchas veces no se enfrentan esos temas y yo creo que hay que enfrentarlo por lo menos pienso que en el caso nuestro es mejor tener los acuerdos que no tenerlos porque por lo menos te dan una base para poder trabajar muchas gracias señor presidente por compartir su visión con nosotros y poner en contexto chileno e internacional el TPP y gracias por la importancia de los mensajes que han transmitido me quedo con la necesidad de equilibrio con la Unión Europea y España para reforzar nuestras relaciones agradecer también la presencia en este acto a los embajadores a los directores generales y el equipo del MAE al Miguel Ángel y a los Guillermo y a todos ustedes por su participación muchísimas gracias por venir a los Guillermo y a los Guillermo y a los Guillermo y a los Guillermo y a los Guillermo